Su vientre tiene aproximadamente 8 meses de embarazo. Después de ver varias actitudes sospechosas en ella, sus familiares decidieron llevarla a un psicólogo, donde pudieron conocer que en su casa, su padrastro habría estado abusando sexualmente de ella desde hace 10 años. Siempre se quedaban solos y él no cree que yo me presente ahí, no cree que yo esté ahí, me dice a mi mamá que me bote para hacer su cochinada. Él es conviviente de mi mamá y siempre estuvo una cercanía directa con ellas, entonces él tuvo todo el momento, todo el tiempo para consumar el delito. Aparentemente la joven embarazada tiene discapacidad de un 50% y según la fiscalía, su madre, quien también tendría discapacidad, habría estado al tanto de la situación, por lo que se investiga además si hay un delito de complicidad. Ya hemos hecho reconocimiento médico y el examen para ver si está embarazada y ella está embarazada. Y hoy nuevamente ha querido por la mañana ir nuevamente a la casa de ella para pretender sus malas acciones y en este momento ha venido a proceder con la presión de él. Él llegó de mañana como a las 6 de la noche, de la mañana. Yo le digo, tú dañaste a mi hija, tú usaste. Ella dice que tú le dabas plata. Al confirmar la noticia, el populacho del sector de Durán que conoce a la jovencita, golpeó al sujeto, por lo que tuvo que ser trasladado hasta el centro de salud de este cantón, donde llegó la fiscalía y según la autoridad, será procesado ante el juez por presunta violación. Estaría con pena privativa de libertad de 18 a 24 años, sin contar los agravantes. Hay que llevar un mensaje a la familia, a las madres, que no esconda esta clase de delitos que son perjudiciales para su familia. Madres de familia sean más madres que mujeres. Adriana Méndez, Noticiero 1.